La ministra, más vuelos solidarios en vivo hasta el aeropuerto, Jorge Wilterman, Pedro Silva, adelante. Bueno, de acuerdo a lo que nos han informado, se realizan en este caso los vuelos principalmente a Chile, como también a Argentina, a nivel internacional, como los vuelos también existentes al interior del país, principalmente Santa Cruz y La Paz. Es lo que nos han informado, además están cumpliendo con todas las medidas de vía de seguridad, al ingreso se hace la desinfección, posteriormente medir la temperatura, en este caso de las personas que van ingresando, y como vemos, la distancia que debe existir de persona a persona, es lo que principalmente nos han pedido, que no se evita principalmente lo que es la aglomeración de la gente, y es lo que sucede acá en el aeropuerto de personas que van a hacer el viaje correspondiente. Pero vamos a conversar acá con algunas personas, si podemos acceder. Buenos días, señor. ¿Haciendo algún viaje? ¿Algún departamento? Sí, yendo a Potosí. ¿Potosí? Potosí. ¿Haciendo el tema de los vuelos solidarios, cómo está el vuelo? No, en nuestro caso es un vuelo de una empresa privada, sí. Bueno, perfecto, gracias. ¿Señor, a dónde se dirige? Al mismo lugar que mi compañero, Potosí. Potosí, sí. Perfecto, gracias, muy amable. Señor, buenos días. ¿A qué departamento? ¿Dónde viene, por favor? A todos los mineros de Cristóbal. ¿Ya? A trabajar. ¿Compliendo con todos los medidas? Sí, la empresa ya nos supervisa todo eso. Bueno, perfecto, gracias. Es lo que sucede en el aeropuerto. Gracias. Gracias.